Un lugar fuera de casa en el que conciliar la vida familiar y la vida laboral. Esta joven emprendedora ha creado en Granada este espacio de trabajo compartido al que pueden acudir padres y madres con sus hijos. Un coworking que cubre las necesidades profesionales, pero también las que tienen los hijos de los coworkers. Tengar el tiempo y la flexibilidad de poder venir a trabajar con su hijo. Darles la facilidad a estas madres y padres, por supuesto, a gestionar mejor el tiempo. Básicamente lo que pide la familia cuando estamos hablando de conciliación, flexibilidad en el trabajo. Para hacer posible esta conciliación cuentan con un espacio propio para los más pequeños, el co-baby. Encajar su trabajo con su paternidad o su maternidad, con lo cual están aquí al lado, cerquita, pueden entrar el momento que ellos necesiten. De este modo papás y mamás pueden desempeñar su labor profesional y al mismo tiempo estar cerca de sus hijos, echarles un vistazo, jugar un rato con ellos o seguir con normalidad el periodo de lactancia. Centrarme un poco en el trabajo del día a día, pero sin separarme de mi niña. Podemos estar con la niña que todavía no nos gusta tenerla en guardería, que es muy pequeña. Es muy difícil compatibilizar lo que es el trabajo con el cuidado que ella necesita. Y aquí la tenemos a mano, la podemos ver, sigue lactando. Puedes entrar cuando el niño te necesite, puedes darle el pecho, la comida. El espacio co-baby es la esencia de este co-working. Destinado a niños de 0 a 3 años, permite a las familias disponer del tiempo de calidad y productividad que necesitan y al mismo tiempo acompañar y estar cerca de sus pequeños.